Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate, acóplate y ponte cómodo, ya sabes que esta es tu casa. Tenemos un vídeo un poco raro hoy, porque es que hay muchas noticias que dar y muchas cosas, y es que nuestros culturistas se están rompiendo, se están terminando destrozados, y aparte también tenemos actualizaciones de Classic y de Samsung Dauda y algunas cosillas más al final, así que adelante, pero antes recuerda una cosa, lo más importante, suscríbete, te da un me gusta y comparte el vídeo, porque el canal del Nota mola, y no lo digo yo, lo dice... Nota mola, gracias a ti mucho. Primeramente tenemos aquí a Michael Davoul, que ha hecho un primer puesto en el Titans Grand Prix, y aquí lo vemos con una condición brutal, porque este culturista, si no tiene esa condición, no es Michael Davoul, nos tiene mal acostumbrados, y es cierto que, bueno, no tiene tanto tamaño como otros, pero tiene formas bonitas, tiene una parte posterior increíble, también tiene, bueno, pues esa condición que le caracteriza, y es absolutamente brutal, con unos isquios, un glúteo rajado ahí hasta la médula, qué buena pose de espaldas ha hecho el tío, que está rajado hasta los huesos, ahí no le pillan ni pellejo al tío. Impresionante Michael Davoul, como se ha presentado, y firme candidato para entrar en el top 10, incluso cerca del top 5, al Mr. Olympia, porque esto ya es un físico top, top. Según Classic, pasamos a otro, y aquí tenemos a Breon Ansley, el incombustible Breon, y el tío, por lo que tiene pinta de presentarse otra vez trilladísimo, como el Arnold Classic, que se presentó, con una también de las mejores espaldas del top, el problema suyo que vemos, sobre todo el tema de la pierna, del basto externo, de ese bombeo, que va un poquito por detrás del resto de competidores. Pero, vamos, Breon, yo creo que este año es el año donde más puede relucir esos fallos, porque lo que viene, viene muy bien, y hay muchos competidores con mucho nivel. Y ya lo hemos hablado, que puede haber, pues eso, un damnificado, y puede ser Breon, pero, claro, cada vez que lo vemos en el escenario, que aprovecha bien las poses, que es alguien que tiene ese músculo trilladísimo, con esa condición que gusta tanto, pues es difícil quitarlo de ese top 5, ¿no? Y aparte, claro, por la calidad muscular, por todo lo que tiene, y que ha sido Mr. Olympia Classic. Entonces, no es fácil quitarle un puesto, o que salga mal parado Breon. Pero, como ya digo, lo que viene, viene bastante bien, y hay que tener mucho cuidado. Pasamos al culturista que jugaba un partido de fútbol mientras posaba. Y bueno, nada que decir del tema del slip o del tanga, por dónde se lo mete y hasta dónde se lo sube. Madre mía, pero es que... A mí me recuerda al hombre que tenía un gallumbo como supositorio. Joder, estamos viendo el físico, no nos vayamos por los subedas de cerros, y la espalda es impresionante, las piernas muy bien, no tan bombeadas, no tiene unas piernas tan bombeadas, el glúteo bien rajado, que no hace falta remangarse tanto el boxer, no sé qué puñetera manía es esto, que esto no es una discoteca. Venga, ya me estoy poniendo ya serio. El caso, muy buena actualización de Michael Sommerfeld, que todos los años trae mejoras, sobre todo en la calidad muscular. Aquí, por ejemplo, de frente, es más su punto débil. Aquí no tiene tanta separación, pero tiene una muy buena presencia en el escenario. Es alguien muy ancho, unas clavículas tremendas. La estructura de Michael Sommerfeld es muy buena, aunque yo ya llevo diciendo años que el tronco que tiene es un poquito más corto, es diferente al resto, y encima el tío se lo acorta subiéndose a los gallumbos hasta los sobacos, pues te podrás imaginar. Y no sé qué manía tendrá de las puñeteras medias negras, tío, no sé. Bueno, son cosas y rarezas de cada uno, pero allá él viene tan seguro este culturista que se ha picado con Ramondino, nada más y nada menos que el subcampeón del Mister Olimpia. Y aunque le quiera hacer el pasito, que por eso se pone ahí Ramondino más cerquita, yo creo que esto es una pequeña sacada de chorra de Ramondino que se están picando. No, pero están muy bien, son dos físicos muy buenos, pero yo al de Ramondino le veo bastante superior, mucho más rajado. ¡Qué buena pose de Ramondino! ¡Por fin, por fin me hace bien esa pose! ¡Me estoy emocionando! No puede ser. ¡Hostia, lo que he rezado yo para que haga bien esa pose Ramondino! Dios mío, lo estoy deseando ver al lado de Cebam en el Mister Olimpia, porque Cebam tiene la mejor pose de Saiches. Y cuando todo el mundo da por hecho que Cebam primero, Ramondino segundo, aparece una tercera variable que mínimo se tiene que colocar tercero por todos los resultados que ha tenido también en el Arnold Classic. Y Víceres, ojo con Víceres, que viene muy grande, pero muy grande y muy bien además. Porque teniendo ya este punto, Dios mío del amor hermoso, incluso ha mejorado mucho la simetría de la espalda, no tiene ese nivel de piernas como tienen otros, pero la separación la ha mejorado una auténtica barbaridad. Y el gemelo no ha ido a menos desde el Arnold Classic, y eso que tenía una radiculopatía, tenía un problema nervioso. Antes tenía más gemelos y parece ser que, joder, están solucionándolo de la mejor manera posible. Hay cosas de Víceres que no me gustan todavía, pero hay que reconocer que tiene un físico imponente, con mucho músculo y muchísima calidad. Y ahora pasamos al mamotreco. ¡Madre mía, qué actualización de Sanson Dauda, tío! Algunos dirán que es casi igual que el año pasado. Yo, bueno, soy un poquito escéptico, pero veo más profundidad en el cuádriceps, veo mejor pose, controla más el abdomen a pesar de que se le va afuera, pero antes se le torcía y quedaba mucho peor. Los brazos con más calidad, más separación en los hombros, más separación en el braquial, en el pectoral muchísima plenitud y mucho mejor posing. Yo veo una mejora general. Sí, ¿es poca mejora? Sí, vamos a decir que sí. Pero lo que creo que va a pasar en este Mister Olimpia con Sanson Dauda respecto al otro año es que va a tener más calidad. Yo creo que en este año vamos a ver en un punto bastante bueno a Sanson Dauda por lo que estoy viendo yo aquí, ahora mismo en su actualización, que luego las puestas a punto ya sabemos cómo son. Pero si todo va bien, si no cambia todo esto, yo creo que va a ser el año top de Sanson Dauda en cuestión de condición y de calidad. Hoy nuestros culturistas que no nos paran de dar sustos. Madre mía, primeramente Mauro, bueno, King Ángel este año con lo del tema de la espalda haciendo el remo que ya nos asustó. Mauro corriendo que se fastidia tanto los isquios como parte de la inserción del cuádriceps. Y ahora parece ser que también en el dorsal tiene problemas. No sé si es un desgarro o va a ser una rotura. Estaremos pendientes de su lesión y sobre todo animarle para que haga buen papel en el Mister Olimpia. Luego Josema. Josema también ha tenido problemas en el adductor. También tiene o ha tenido líquido en la zona del astrágalo. O sea, para que nos entendamos cerca del tobillo. Y es una puñeta porque es que no paran de haber estos tipos de problemas. Y yo os digo, y es algo que es de lógica. Cuando tú estás compitiendo tantas veces, tienes niveles de grasa tan bajos, el calentar poco, el entrenar fuerte o incluso simplemente el hecho de entrenar ya es un factor muy determinante para romperte. Entonces es difícil planificar todo lo que son las competiciones en esos niveles de grasa, en esa condición. Y aparte, a Josema le cuesta también mantener ese peso. Ya lo estamos viendo en el vídeo con una cara que tiene ya el pobre, que lo está dando todo para ir al Mister Olimpia. Y de la mejor manera posible. Y desde aquí le apoyaremos. Y si no va al 100% por estas lesiones, no pasa nada, tío. Es un mogollón de joven. Y estaremos, pues eso, igual. Igual que Mauro. Mauro se está jodiendo al pobre. No vamos a criticarle, sino que simplemente animarle y que hagan las cosas con cabeza. Que hay veces que el ego y la cabezonería hace que compitamos, que queramos más y más y más. Cuando a veces necesitamos descansar, visualizar las cosas, competir y evitar todo este tipo de problemas. Terminamos con una actualización del físico de Jorge Tabet, donde ya vemos una mejora en la pierna. Y también, bueno, el torso de Jorge siempre ha sido bastante bonito. Y yo estoy deseando ver todo el proceso y todas las mejoras que va a traer Jorge de la mano de Sergio Dufor. Así que esperemos que vaya la cosa totalmente bien y ya lo veremos en un escenario. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo. Lo que hablo. Yo te heep. Te heep. Lo que hablo en español. Me색es con escuchos. No hay tampoco.